Bueno, vamos a ver el final. Voy a decidir y voy a escapar. Voy a partirme y negociar la otra mitad. Voy a romper, voy a tirar, voy a recaberme en la ciudad. Voy a salir, voy a girar, voy a ser fácil engañar. Los puedo comer, los puedo encantar. Voy a llamarlos sin hablar, los puedo vencer, los puedo calmar. Puedo saber que sin vosotros no hay más. Puedo ser que mañana esconda mi voz, ahora cierro a mi manera. En tanto y yo no hay fuera. Puedo ser que hagan de la rabia de flor. Con ella mi bandera, su sangre es en quien fuera. ¡Quién fuera! ¡Quién fuera! Puedo conocer que no hay más. Puedo saber que sin vosotros no hay más. Puedo saber que no hay más. Puedo saber que no hay más. Puedo salir, puedo girar. Me canto yo la luchera Pero siempre me da claro mi corazón Yo llegué a mi bandera Sabes en quien fuera Yo llegué a mi bandera Pero siempre me da claro mi corazón Yo llegué a mi bandera Sabes en quien fuera Sabes en quien fuera Yo llegué a mi bandera 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 ¡Gracias!